... Buenas tardes para todos. Lo presento a mi compañero de exposición, Ezequiel López. Y quien les habla es Edvard Mainville. El ingeniero López, cotutor de una tesis de trabajo de la Universidad Argentina de la Empresa con Radicación en la Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo el gusto de ser el tutor de la tesis y los chicos que desarrollaron este trabajo de investigación son los que en definitiva figuran aquí. Jonathan Greco y Germán Ingracia que esperan graduarse de ingeniero en informática con la defensa de este modelo. Como ellos no pudieron venir en esta circunstancia, asumimos nosotros la responsabilidad de intentar presentarlo en nombre de ellos. El título del trabajo en exposición es el abordaje sistémico del déficit habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. El déficit habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros lo planteamos como un trabajo con abordaje desde la perspectiva sistémica, incorporando las herramientas de los análisis económicos, los desarrollos sociales, la situación particular de la República Argentina y algunas parametrizaciones que tienen que ver con las particularidades del mercado donde se desarrollan las actividades de transacción por la adquisición de bienes inmuebles, destinados, por supuesto, a viviendas. Bueno, la agenda que vamos a abordar es esta. Vamos a dar una breve descripción de cuál es el análisis del problema que queremos resolver o que planteamos por lo menos intentar resolver. Vamos a hablar de cuál es el modelo de la dinámica de adquisición de viviendas. Vale decir, cómo en la Ciudad de Buenos Aires la libre fuerza de la oferta y la demanda establece un ritmo y una operatoria ordinarias en el mercado actual. Vamos a ver cuáles son un pequeño repaso de los métodos de financiación con que se operan en el mercado de transacciones de bienes inmuebles. En función de eso vamos a hacer un pequeño análisis de por qué nosotros sostenemos la hipótesis que es la razón de ser de esta presentación. Vamos a mirar un abordaje que es el abordaje sistémico del déficit habitacional. Para ello vamos a plantear dos estadios distintos del diagrama causal. Vale decir primero el core, la razón central. El núcleo del por qué pensamos el problema en términos de una dinámica circular. A partir de ahí vamos a plantear las hipótesis dinámicas que dan sustento a la conformación del modelo. Y finalmente vamos a intentar mostrarles el modelo corriendo en tiempo real para evaluar algunos escenarios posibles de solución que planteamos a partir de la identificación de líneas de acción concreta como estrategia de actuación. Y luego vamos a hacer una pequeña conclusión. A esto los invitamos en estos próximos 25 minutos. ¿Qué es el déficit habitacional? Para ponernos en temas, las grandes poblaciones, las grandes ciudades vienen sufriendo el grave problema de intensificación de migraciones hacia los centros urbanos poblados. La ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, no escapa a esta situación. No escapa. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces? Que existen migraciones masivas, tantas externas desde el extranjero hacia la República Argentina con elección principal en su capital federal. Y migraciones internas, propios de la localización geográfica del país mismo. Vale decir, familias enteras que desde otras provincias migran hacia la ciudad capital. ¿Por qué se producen estas migraciones? Por el atractivo obviamente en términos económicos y en términos de oportunidades de mejor pasar económicos que encuentran las personas en demanda de situaciones directas. Estas personas con bajos recursos o con baja capacidad de generación de recursos o con baja capacidad de ahorro en función de los recursos que adquieren fruto de su trabajo, pasan a ser los demandantes de soluciones habitacionales. ¿Por qué? Porque no están en condiciones por mecanismos propios y directos de adquirir solución habitacional. De hacerse de las propias viviendas suyas para alojar a sus respectivas familias. La razón del déficit, este es el déficit habitacional. Cuando hablamos de este proyecto hablamos de que en la ciudad de Buenos Aires existe una cierta cantidad de personas en situación de déficit habitacional. Vale decir, incapaces de adquirir por sí solo la propiedad o la tenencia de una vivienda digna en los términos que lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Esto es el déficit habitacional. Las cantidades de viviendas que faltan para satisfacer la necesidad de obtener las mismas por parte de las personas que no la tienen. Quiero aclarar que el déficit habitacional no es solamente no tener la posibilidad de acceder a la propiedad titularizada de un bien inmueble. No es solamente eso. Porque según la definición de la Organización Mundial de la Salud, un grupo de personas, una familia, se considera en déficit habitacional cuando no tiene la posibilidad de adquisición de una vivienda con todos los servicios y las infraestructuras básicas que garantice una habitabilidad saludable. Pero también está en déficit habitacional cuando no tiene posibilidad de acceder por vía del alquiler a iguales características de una morada para su familia. Por lo tanto, el déficit habitacional tiene dos vertientes de asiento. La propiedad o la posibilidad de acceder por vía del alquiler. La dificultad de acceso a una vivienda del sector marginal. ¿Por qué nos enfocamos en considerar que este es el grueso de la provisión del déficit habitacional? Porque en el corto plazo o en el mediano, quienes tienen ingresos ciertos, seguros, y por encima de la línea media del ingreso del trabajo en la República Argentina, tiene mecanismo de acceso. No solo tiene capacidad de ahorro, sino que además tiene una vía de facilitación financiera, que ahora lo vamos a mirar, para acceder a la solución habitacional. En la actualidad, 2.500 personas en déficit habitacional en un conglomerado habitacional que alcanza hoy los 2.980.000 habitantes. Eso es la capital federal, la ciudad de Buenos Aires. Que tiene un conurbano, que es el conurbano bonaerense, donde si tomamos esto como región única, estaríamos hablando de 14 millones de habitantes en un área geográfica localizada. Nosotros entramos en el estudio especialmente y exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad capital. El estudio más optimista nos dice que tenemos 250.000 personas en situación de déficit habitacional. 250.000 personas que no tienen acceso a un techo digno en los términos que marca, repito e insisto, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, para que tengamos entendido de qué se trata, establece que un núcleo familiar no está alcanzado por la situación de déficit habitacional cuando existe en promedio para una familia tipo, conformado por 4 personas, una disponibilidad de 12 metros cuadrados de construcción sólida por persona. Vale decir, una vivienda de 48 metros cuadrados para una familia de 4 personas. Pero no termina ahí. Además exige que se tengan todos los sistemas sanitarios, acceso al agua potable y acceso a la luz eléctrica. Nosotros tenemos, en el cálculo más optimista, 250.000 personas en la ciudad capital federal de la República Argentina que no tienen acceso a esas condiciones de exigencia mínima. Les voy a mostrar un ejemplo. Hace dos años atrás, en días previos al festejo del Año Nuevo, un parque que tiene una extensión de 221 hectáreas, alojado en un sitio propio de la capital federal, sufrió la invasión masiva de personas sin techo. Invasión masiva. Esta es una foto del primer día. A las 9 y media de la mañana del día 30 de diciembre, estos eran los poquitos ocupantes que invadieron un predio fiscal y lo tomaron en distribución de propiedad para procurarse un sitio para realizar su vivienda. A las 6 de la tarde, el panorama era otro. A las 6 de la tarde, el panorama fue este. De las 7, 8 o 10, primera familia a primera hora de la mañana, a media hora de la tarde, esta era la situación. ¿Qué pasó? Políticas y decisiones de las personas que resuelven en cómo actuar en situaciones de crisis. El gobierno nacional entregó la responsabilidad al gobierno de la capital federal. Y el gobierno de la capital federal, asumiendo su responsabilidad, comunicó la situación de irregularidad al Poder Judicial y el Poder Judicial ordena el desalojo de este previo propiedad de la ciudad de Buenos Aires. El desalojo se hizo con la participación de las fuerzas policiales de todas las jerarquías. Policía de la localidad, policía de la provincia de Buenos Aires, el ejército argentino y gendarmería. El resultado, esto que ven aquí. Cuatro muertos, cuatro muertos, más de cinco docenas de heridos y un conflicto que tomó una connotación y una relevancia social que puso el tema de déficit habitacional como prioritario en la agenda política de decisión de quienes administran la vida de los habitantes de la ciudad capital federal. ¿Qué hicimos nosotros en base a esta situación? Entonces, analizamos, estudiamos este tema, se lo transferimos a los alumnos que hacen tesis de grado con nosotros y le pedimos que elaboren un abordaje a esta problemática. La primera, comprarla de contado y en efectivo. Vale decir, personas que tienen un ingreso seguro, que tienen una capacidad de ahorro, que ahorran el dinero y cuando logran reunir la cantidad de dinero necesaria para costearse la compra al precio de mercado, acceden a su vivienda. Esta es la operatoria más simple que existe en cualquier mercado donde se transa un bien. El bien inmueble es un producto de transacción como cualquier otro. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? En este sistema, que es el de la adquisición directa, la transa se realiza en un mercado de libre oferta y demanda, donde el precio del bien inmueble está impuesto por la interacción entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada. En nuestro país, en los últimos años, por efecto de nuestra propia economía, existe un sector de la sociedad que tiene altísimos ingresos y altísimo poder de ahorro. Vale decir, que pueden acumular recursos de manera tal que, frente a una creciente inflación, bajo falta de garantías en la productividad de sus tendencias en el mercado financiero principal, buscan resguardo al poder adquisitivo de sus tenencias en el mecanismo inmobiliario. Vale decir, los excedentes de la producción primaria y de la capitalización de los excedentes industriales son volcados al mercado inmobiliario en la construcción de vivienda. ¿Cuál es el problema de este mecanismo? Que la construcción de vivienda es con destino de inversión. Es el reguardo del capital de aquellos quienes tienen la creencia suficiente y que tienen sobrantes en tenencias. Por lo tanto, ese tipo de personas construyen como principio de inversión, no como principio de ocupación para solucionar un problema de falta de vivienda digna. El segundo mecanismo es el mecanismo con participación financiera del mercado financiero. Vale decir, tener un cierto nivel de ingreso, tener una cierta cantidad ahorrada y acceder a alguno de los mecanismos de financiación que ofrece el mecanismo financiero. Nosotros evaluamos los tres, los tres de orden, los tres comunes, digo. El sistema alemán, el sistema francés y el sistema americano. Y hemos buscado entre los tres, lo pasamos obviamente a un modelo basado en sistemas dinámicos y hemos analizado la evolución temporal de lo que debe pagar un demandante de este tipo de crédito para encontrar por esa vía la solución habitacional. Ya se lo voy a mostrar en el modelo caminante. ¿Cuál es el problema que tienen estos dos principios que acabo de nombrar? El primero es que quienes tienen sobra de tenencias no son demandantes de soluciones habitacionales. toman la necesidad de vivienda de otras personas como una oportunidad de negocio. Válida y absolutamente válida. Cuando el que interviene es el mercado financiero, se encarece el precio no por la libre actuación de la oferta y la demanda, sino que además por el efecto de capitalización de la intermediación. El mercado financiero cuando interviene una transacción interviene con un principio de rentabilidad. Por lo tanto se incrementan los costos, lo que hace que el flujo de pago de las personas que optan por esa vía sigue siendo elevado. Por lo tanto para los sectores que son realmente los demandantes de soluciones habitacionales que en su mayoría ni siquiera tienen trabajo seguro, el poder hacer frente a los flujos de pagos mensuales del empréstito tomado en el mercado financiero hace que se le complique la posibilidad de alcanzar el sueño de la vivienda propia. Y el tercer mecanismo le decía, bueno aquí lo tenemos, antes de pasar al tercer mecanismo. ¿Cómo opera un abordaje sistémico, una visión explicado en términos de elementos y relaciones? Por aquí arriba tenemos la demanda, por aquí arriba tenemos un subsistema que es el del precio del inmueble traccionado por la presencia de una inflación. Si la inflación es creciente, obviamente el precio del inmueble va a estar en tendencia alcista. Al precio del inmueble se le debe sumar un costo de operación que depende normalmente en operaciones del mercado, de un porcentaje del precio del inmueble y configura el costo total. En una economía como la Argentina, este subsistema está planteado en dólares. Absolutamente dolarizado. ¿Qué quiero decir con esto? Los tenedores de las viviendas plantean sus precios en dólares. Sin embargo el mercado laboral paga los ingresos y los ahorros son efectuados en pesos. Por lo tanto la conversión de paridad nos lleva necesariamente a tener que darle participación en este concepto a la dinámica del dólar. La paridad cambiará entre pesos y dólares. Que nosotros lo asumimos como dinámica sencilla simplemente pensando que el precio del dólar va a tener un incremento que depende de una variación esperada año tras año. La posibilidad de acceso es por vía de la tenencia del capital necesario para comprar el inmueble. El salario evoluciona seguro un mecanismo de ajuste que depende en el caso del mercado argentino si nos basamos exclusivamente en el salario devenido de la fuerza del trabajo. En Buenos Aires existe el criterio de paritarias. Vale decir, dos veces al año se reúne la patronal y el empleado no con el empleado sino a través de su representante a acordar la movilidad del salario. La movilidad del pago por el esfuerzo realizado. Se hace cada dos años. Por lo tanto, este salario va a sufrir ajustes dependiendo de los montos del incremento acordados en paritario. Este incremento de salario de acuerdo a una capacidad de ahorro va a definir cuál es el flujo de ahorro mensual que va a incrementar la tenencia de quien está ahorrando para comprar una vivienda. Y esta tenencia además se va a ver incrementado cada dos semestres, cada un semestre, perdón, por el concepto del medio aguinaldo. Creo que ustedes de acá le llaman prima, ¿no? En Colombia le llaman prima. Nosotros le llamamos medio aguinaldo que es un medio sueldo en julio y un medio sueldo en diciembre. En este modelo asumimos que esta persona toma el medio aguinaldo de julio para tomarlo como ahorro como ahorro para comprar su vivienda. Y el segundo medio ahorro lo toma en una fracción. ¿Para qué? Para pagarse sus vacaciones, pasar la fiesta, etc. Por lo tanto, el décimo tercer salario anual no lo consideramos acumulado directamente. Ahora bien, la tenencia del capital en una cuesta tiene su costo de gestión. Vale decir que aquí vamos a acumular temporalmente la disponibilidad que tiene esta persona que he convertido a dólar cuando lo comparamos contra el costo total y la discrepancia se hace cero, significa que tiene los recursos necesarios para acceder a la compra del inmueble previsto. Damos una más. Decía que hemos analizado el método alemán, el método francés y el método americano. No sólo para la capitalización de la tendencia, sino que además lo hemos analizado como mecanismo de préstamo que lo vamos a utilizar inmediatamente dentro de 5 minutos para ver cuál debería ser el mecanismo de financiación win to win entre el Estado y el demandante de vivienda que ya vamos a conversar de qué se trata. Lo que sí hemos llegado a la conclusión y ustedes creo que ya lo saben, el sistema animal tiene un esfuerzo de cuota constante y tiene intereses que van decreciendo a medida que se van cumpliendo con el compromiso. El sistema, ¿por qué? Porque es los intereses sobre saldo. Al ir pagando el capital, el saldo es menor, por lo tanto disminuye el valor de los intereses. El sistema francés tiene cuota mensual preestablecida y constante, donde una parte es amortización de capital que comienza abajo y va creciendo y la otra parte es el flujo de interés que comienza alto y va bajando. Vale decir que a medida que nos acercamos a la finalización del crédito, baja el nivel del interés, pero aumenta el pago por concepto de capital. Y el sistema americano, que sencillamente se toma un empréstito tal, se pagan los intereses sucesivos en el plazo acordado durante todo el periodo de recupero y en la última cuota, adicionalmente se devuelve el valor constante del préstamo tomado. Bueno, de estos tres sistemas, nosotros hemos incorporado y hemos analizado qué pasa con la compra directa de un departamento y qué pasa con la compra financiada de un departamento y hemos hecho, de un departamento, digo, de una vivienda en la capital federal. Y hemos generado un modelo que cuando navegamos a esta pantalla podemos ver cuál es el modelo de adquisición. Eso que les mostré recién como el diagrama causal es este modelo computacional utilizado, nosotros usamos el Benzin TLE Plus y este es el modelo computacional con capacidad de operación directa. Aquí tenemos modelado el sistema alemán, aquí tenemos modelado el sistema americano y aquí tenemos modelado el sistema francés. Este presupone es que aquí acumulamos el capital donde tenemos un ahorro previo y me das la pantalla anterior, por favor, al principal, a la estructura. Perfecto. Esto que está aquí hace que cuando quien quiere tomar un préstamo tiene una capacidad de ahorro tal que su financiación implica un cobro en cuota que no supere el 42% de su ingreso salarial, puede acceder a este préstamo. El mismo concepto lo hicimos para este tipo de financiación y no así para el americano porque lo hemos descartado como solución viable. Cuando corremos el modelo, vamos al análisis financiero, tenemos la posibilidad de parametrizar los montos necesarios. Por ejemplo, supongamos que el precio del departamento sean 140 mil dólares. 140 mil dólares. Que la tenencia previa para la entrega inicial para la adquisición del departamento sea, no sé, el 50% del valor, el 50% de los 140 mil dólares. Y que la capacidad de ahorro del núcleo familiar signifique el 60% de todos sus ingresos. En estas condiciones, el valor que se paga por un sistema de préstamo que es el alemán, tiene un monto total acumulado de casi 600 mil pesos. El que se paga por el sistema francés es un poco superior al sistema alemán y el que se paga por el sistema americano es todavía mayor porque, si bien el flujo de capitalización de intereses es bajo, en la última cuota cuando se paga el total se compromete una alta cantidad de recursos. Si me mostrás el análisis para la compra de inmuebles, lo que podemos ver es lo siguiente. Miren, la línea azul es la evolución del precio del departamento afectado por esta variable que son endógenas a la movilidad de la variable de observación. La roja es la capacidad de ahorro o de pago que tiene una familia con doble salario de ingreso en su núcleo familiar. Y la línea verde es la diferencia que tenemos entre lo que cuesta el departamento y lo que tenemos acumulado en ahorro. Vale decir que cuando la línea verde alcanza la línea de cero es porque se han interceptado las tenencias con el costo y es el momento en el que puedo comprar un departamento. Por ejemplo, a ver, para una inflación anual del 9%, 0.09, que es lo públicamente establecido en el sentido más optimista en el sector oficial del gobierno de la República Argentina. Para una variación anual del dólar esperado en un 9%, para un incremento de salario en doble paritaria del 7% en cada una de las actividades de negociación. Para un precio del departamento de 140.000 pesos, para una capacidad de entrega, vamos un poquito más atrás, del 30%, supongamos que hemos capitalizado en el tiempo pasado el 30% del valor de la entrega. Y que nuestros ingresos sean normales de dos valores de salario mínimo, vale decir, cercano a los 10.000 pesos. Podés configurar los 10.000 pesos. Y que la capacidad de ahorro para dos ingresos de salario básico sea de lo que exige el sistema de financiación como mínimo el 30%. Como máximo, perdón, el 30%. ¿Qué podemos observar? Aquí tenemos 96 meses, vale decir 8 años, pero podemos advertir que el crecimiento temporal del precio del departamento y la capacidad de tenencia es tal que el horizonte de tiempo necesario para una adquisición es absolutamente largo. Hasta estas imposibilidades se tiene cuando se habla en el mercado de adquisición inmueble de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me volvés al sector principal y me mostrás la PPT, por favor. Ya ven, el déficit habitacional es la imposibilidad de la compra de los bienes inmuebles. ¿Por qué imposibilidad de compra de bienes inmuebles? Primero, el déficit habitacional aumenta por la tasa de natalidad altísima que están registrados en los sectores de bajos ingresos. Vale decir, las familias que están en situaciones de déficit habitacional tienen una tasa de crecimiento y reproducción superior a la media del país, con lo cual incrementan el problema. ¿No? Otra de las razones es lo que dije al principio, migración interna y externa, principalmente de los países limítrofes con la República Argentina. La inflación que licúa la capacidad de compra del salario y como tiene el dólar variación endógena y la fijación de precios se hacen al ritmo anticipado de la inflación, ¿a quién desfavorece un alto nivel inflacionario en una economía emergente como la nuestra? Al trabajador. La depreciación del valor de dólar en alto nivel de emisión, alto nivel de tasas subsidiarias de los consumos y de los insumos básicos de la producción nacional y lo que es peor es altísimo nivel de... El peor flagelo es la altísima cantidad de emisión monetaria que hace que se deprecie el valor de nuestra moneda comparada con el dólar. En un mercado donde el bien a comprar está dolarizado y nuestra tendencia es en peso, la depreciación del valor del dólar es para... La apreciación del valor del dólar en nuestro caso es otro grave problema que suma a lo que ya tenemos a la hora de adquirir un bien inmueble. Y finalmente el valor del nivel inicial. Vamos a mostrar una propuesta. Nosotros entendimos que para resolver el problema del déficit fiscal necesitamos un compromiso entre la inversión, el nivel de construcción, la pronta adjudicación, la capacidad de cobro de la adjudicación, el recupero económico a tasas que sean subsidiadas por el Estado pero que no sean de obsequio al sector menos pudiente de manera tal que el recupero económico genere una posibilidad de reinversión del cual de vengado lo gasto me vuelvan a permitir sumado a nuevas y futuras inversiones un ciclo virtuoso de avanzar en favor de la construcción sistémica de metros cuadrados de construcción capaz de ponérselo a disposición de las personas que lo necesitan. Cuando desagregamos el modelo causal en sus componentes generales y lo vamos a plantear en términos previos a la construcción del modelo computacional lo que tenemos es esto. Aquí tenemos el mecanismo de construcción aquí tenemos el mecanismo de adjudicación este es el sistema de venta y cobro este es el pago de los costos este es el mecanismo de recupero y el sistema de reinversión. Y vamos a ensayar ahora sí varias políticas a implementar como decisión para resolver el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires. En los dos minutos que nos quedan. Te pediría si podemos ir al modelo central dejemos esto de lado y vayamos a la estructura del modelo. Ese diagrama causal que acabo de presentar cuando lo pasamos en términos matemáticos para una plataforma computacional de software que nos permite emular la realidad tenemos esta construcción. En esta construcción aquí tenemos la dinámica de crecimiento o mitigación del déficit habitacional aquí tenemos la dinámica de construcción regido por el costo de la construcción y aquí tenemos la dinámica de recupero de manera tal que el nivel de déficit habitacional va a disparar la decisión de construcción. El nivel de construcción una vez que se tengan los metros cuadrados disponibles dispara el sistema de venta que se encadena con el cobro. Con el cobro resuelto tenemos el nivel de inversión que realimenta el sistema de construcción con una política adicional de inversión por parte del Estado. La conclusión para nosotros si me ponés en la estructura la conclusión para nosotros ¿cuál es? es imposible que la libre operatoria del mercado basado en oferta y demanda regido por el valor del precio sea capaz de solucionar esta problemática en la Argentina. En particular en la ciudad capital y creo que en el resto de los países de Latinoamérica porque tenemos circunstancias muy parecidas. Nosotros creemos que la posibilidad de afrontar con posibilidad de éxito el déficit habitacional con el objetivo de mitigarlo primero y reducirlo después y si es posible erradicarlo requiere necesariamente la intervención del Estado y el Estado con inversión claro que con inversión inteligente no con inversión de oportunidad y en una situación circunstancial de un horizonte de tiempo de las urgencias electorales sino tomado como política de Estado de manera tal que se puede invertir a lo largo del tiempo porque la solución del déficit habitacional depende de la construcción de vivienda depende de la cantidad de vivienda que se adjudican a las personas que lo necesitan y depende del recupero de las potencialidades económicas de las personas a quienes se le dio la vivienda y eso genera ecuaciones de largo plazo en el corto plazo es imposible si tenemos una política de decisión sostenida con vista puesta en el largo plazo entonces podemos lograr esto que le vamos a pasar a mostrar cuál sería una solución por ejemplo supongamos que el Estado decida invertir en la lucha contra el déficit habitacional ponele 250 millones son 250 millones de dólares y vamos a decir que va a invertir vamos a cuatro periodos seguidos este año el año que viene el próximo y el próximo va a invertir esta cantidad de plata si esto sucede ¿qué tenemos? tenemos el déficit habitacional en metro cuadrado que por efecto de la construcción se reduce tenemos el monto de reinvertir que es creciente por vía del recupero de la financiación establecida tenemos los metros cuadrados construidos que son traccionados por este flujo que se invierte cuatro veces en esta escala temporal y tenemos los metros cuadrados adjudicados que van sacando de la situación de marginalidad a la situación de déficit habitacional a los demandantes de este sistema con esta situación que ocurre el déficit habitacional que teníamos el 250 mil lo podemos morigerar pero vean que en el largo plazo va a seguir aumentando va a seguir aumentando en la medida que no se toquen las variables endógenas de la política y que además no se tengan políticas de freno migratorio por ejemplo si la migración que hoy se consideran 400 personas por meses bajase a la mitad entonces la solución de déficit habitacional es posible lo concreto cuál es que cuando hay políticas de soluciones a problemas sentidos de la sociedad se vuelve un mercado atractivo para quienes necesitan solución por lo tanto va a haber una retroalimentación de demanda creciente por lo tanto lo dejamos en el valor de 400 que teníamos metro cuadrado por personas ajustado a lo que dice la organización mundial de la salud y lo único que vamos a ensayar es llevando de 15 a 25 años el horizonte de plazo de financiación para que los sectores menos pudientes con un solo ingreso del salario promedio en la república argentina puedan tener acceso a este mecanismo de financiación que son 18 meses de tiempo de construcción y con un 40% de de incidencia del costo del terreno sobre el valor de la construcción si a 25 años una persona en salario promedio una persona en salario promedio no puede adquirir una vivienda obviamente tenemos de vuelta el fragelo del crecimiento del déficit habitacional por lo tanto el compromiso del Estado es aún aquí más evidente por ejemplo si en vez de 4 años de inversión vamos a 8 flujos seguidos durante 8 años seguidos se hace la inversión logramos mitigar pero no resolver por lo tanto vamos a quedar atado a el compromiso financiero que presupuestariamente compromete al gobierno y lo ejecute en plan de vivienda por ejemplo de 250.000 a 400 millones de pesos anuales donde nos ponen una situación distinta en el modelo hemos parametrizado para que cuando el déficit habitacional no supere el 5% de la población local radicada entonces se empiecen el recupero del dinero por la financiación pase a ser reintegrada la cerca del Estado ¿cuál es la solución? una sola la libertad de oferta y demanda del mercado que rige el precio de los bienes inmuebles no va a resolver el déficit habitacional en los grandes conglomerados habitacionales más aún cuando la tasa de ocupación de las personas que buscan trabajo de desocupación crece por efecto de como decir por efecto de la aniquilación de fuentes de trabajo si el trabajo no es seguro entonces no hay posibilidad de financiación y los mercados financieros a quienes mayores riesgos le ofrecen para un préstamo mayor nivel de compromiso financiero les van a exigir la única posibilidad que encontramos es la intervención del estado con políticas sostenidas a largo plazo y que sean políticas de estado este fue el trabajo que hicieron los pibes nuestros y que tuvimos con Ezequiel el gusto de presentar les agradezco vuestra atención muchísimas gracias y estamos entera a disposición